El próximo martes 21 vamos a celebrar el 37 aniversario de la Fundación de la Casa Museo Urón Azul. La apertura de la misma estuvo a cargo de una figura muy importante de la cultura cubana y muy amigo de Carlos, el poeta y narrador Felipita Rodríguez. Y la muestra del mes nuestro va a estar dedicada precisamente a ese acontecimiento. Y también la actividad va a tener como centro la celebración o la conmemoración que nos damos nosotros mismos porque recién en ocasión de la jornada por el Día Internacional de los Monumentos fuimos galardonados con el Premio Provincial de Conservación de Monumentos y la Mención Nacional en igual categoría. A la vez, a nivel nacional, recibimos tres premios colaterales y dos reconocimientos.